Ay, amigas, estoy aquí afuera de la Kroger y perdí mi teléfono. Mandé a mi hijo a ver si lo encuentra adentro. Miren, mi hijo me compró unas flores con su dinero que se ha ganado cuando ha trabajado el pobre. Miren, qué lindo mi hijo. Y allá tengo a la otra cría. Y ahí llevo el lonche, miren. Trato de siempre reciclar. Amigas, aunque a veces se me olviden las bolsas, pero sí siempre compro, llevo mis bolsitas de reciclar. Ay, Dios mío, ojalá ahí esté mi teléfono. Si no, ¿qué voy a hacer? Perdí mi teléfono. Oh, my God. No me da un problema de acuerdos. Oh, my God. Estoy preocupada. ¡Angel, tengo tu teléfono! Sí. ¿Cómo sabes? Dice... Dice Giovanni, ya trae tu teléfono, Ángel. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque puedo ver de lejos. Sí. Ay, Dios mío, les digo, amigas. Todo se me pierde. No pierdo nada más porque lo traigo pegado. La cabeza porque la traigo pegada. Y ahorita estos días han sido de pura locura. Siempre ando a la carrera. Y ya sabrán. Pero sí, creo que sí, ya lo encontró. Sí. Miren, lo encontró. Pobrecillo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Ahí, hija. ¿Ahí lo dejé? Ay, gracias a Dios, miren mi teléfono. Ay, Dios mío. Les digo que estoy bien loca. ¡Estoy loca! Bueno, amigas, ahorita nos vemos porque ya... No, 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 no. Sí. Next time you have to remember me, ¿ok? Ok. Diles adiós. Adiós. Can I eat dragon foot in the house? Yes. Ay, Dios mío. Bye, amigas. Bye, bye. Miren, amigas, lo que va a comer ahorita Giovanni. Y pues, ah, estoy tratando de meterle ahorita la quinoa. Es quinoa. Le hice calabacitas a la mexicana, verdoragas y su salmón. A ver, baby. Siéntate. Can I eat the chicken? Yeah, you can eat the chicken. You can eat everything. Mmm. I think it's good. And the quinoa is good too, right? And that one, the... I don't like these both. But you have to eat, why? Why you have to eat? For the virus. And because it's healthy for you, right? And they can kill me? No, nobody. Okay. Okay. Come una cucharadita de... 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 de este quinoa, pa' que te vean. Mmm. No. No, está muy mal. No, está muy mal. No. Ahora comete una de estas. You have to eat one. Use your four. Use your four. This cucumber is cooked. Mm-hmm. It's not very good. Not really good, but you have to eat it. And the... Why you not use your four? One. Can I get one? Tienes que comerte todo. Either way. It's like spaghetti. Bam. Espagueti vestibus. Vestibus de espagueti. Mm-hmm. Delicioso. Pero tienes que comértelo, ¿ok? Yo tratando ahí de... de meterle poco a poco, amigas, porque si no, tiene que aprender a comer cosas diferentes. Es difícil al principio, pero... él sabe que es por su bien y lo tiene que hacer. Y pues... Ya no quiero estar cocinando doble porque siempre me toca cocinar doble para ellos y para mí. y no... Que coman de lo que hay. Yo siempre cuido que no lleve gluten, que no lleve caseína. Porque miren lo que yo voy a comer. Cabalabacitas a la mexicana con verdolagas. Así que... No, yo. Cómaselo. No, yo. Miren cómo está mi computadora y pues según agarré el trapo que es para... para limpiar los vidrios y vamos a ver qué tal limpia. Vamos a empezar de aquí, miren, con el polvo. Oh my God. Wow, me encanta. Y ya está. Miren como se desvanecen los dedos, miren aquí, super fácil. Permítanme, miren amigas que tal, como quedó, que chulada verdad, quedó super, super mi computadora. Y aquí ya tengo mi escritorio donde antes era la recámara de Marta, Marta ya se bajó para abajo, ya no tengo inquilino y pues aquí tengo mi escritorio. Como ven, tengo unas cosas, acá tengo otras y tengo todas mis chucheras, tengo mi botella y una tele ahí pero no sirve. Así que, pues sí, necesito por ahorita. Aquí, así que, bueno pues nada más les quería enseñar eso. Hola amigas, estoy calando estos productos que les dije que había encargado y este es el mapeador, bueno que no es mapeador, este es como para barrer en seco. Este atrae toda la pelusa, se supone que, que la atrae, que no, que no deja. Ups, estoy echando todo para allá. Y miren cuánto, cuánto, pareciera que no tiene pero miren, déjenmelo volteo. Miren cómo está, lleno de pelos y de pelusa y todo. Y ya nomás con un cepillito se le quita, ahorita les enseño. Así les hice, este, esta es la tinga, se va a comer angelito, pero así le hice a Giovanni, solamente que le aparté y se la escogí que no tuviera jitomate o cebolla para que le guste. Y este, pues ya tiene chipotle, de este, chipotle esas. Pero sí está bien rico las tostadas de chipotle, de pollo chipotle, de, de tinga, se llama tinga. Hola. Hola, ¿cómo estás? Brazos, brazos y todos. Miren lo que está Giovanni comiendo, es pollo guisado con jitomate y cebollita, nada más que le quité. Miren, así se ve, le hice una tostada. Porque estoy haciendo tinga y después se va a comer unas fresitas, aquí se las puse. Hola amigas, pues les quería enseñar también los snacks de esta semana de Giovanni, pues ahorita le acabo de poner, miren, tienen, este, pistaches, almendras y cachos. Y a él le encantan estas semillas, son buenísimas para el cerebro. Y también este chícharos, que son estos, miren, son orgánicos y son solamente chícharos tostados en el horno. Y están buenísimos, hasta a mí me encantan. Y también he comprado lentejas tostadas, están riquísimas. De ahí, pues ya saben que le compro estos siwis, que son orgánicos, tienen sal, sal de mar y también le encantan a Giovanni. Y tienen mucho omega 3. A veces es difícil que a los niños, las maestras se sorprenden cuando Giovanni lleva de este tipo de snacks. Hasta me dicen que no saben cómo es que Giovanni come este tipo de snacks. Pero es cuestión de acostumbrarlos todo el tiempo. Y pues sí, eso es todo, amigas. Buenos días, miren, esta es la avena que uso. Tiene que ser hojuelas enteras. Bien, bien enteras. Déjalo que te ayude, dásela, Giovanni. Bájala. Dale, papi, dale, dale. Good job, Giovanni, lo hiciste. Yo me voy a sumir a brincar al trampolín. A ver si hago ejercicio. Wow, you did it. Try one more time. Vamos. Can I do it far? Yeah? Yeah? Que no entiendes que te espero Que no entiendes que te espero Y me digo ¿Quién estás? Y mira Yo cantando en el Ricollit Por ahí está Mi otro hijo Y el otro por ahí está Jugando también Uno de cada lado Tratando de incestar Pero está quemando calorías Y yo disfrutando del De la creación Miren qué bonito se ve el cielo Miren ¿A poco no se ve maravilloso? Miren qué rico Está metiéndose el solecito Está súper bonito Este loquito está No le gusta que lo grabe así Infragante Pero sí Yo aquí estoy escuchando música Ya brinqué un poquito Pero me quise relajar Y ahorita lo que voy a volver a hacer es Este Poner otra vez música Ahorita nos vemos Bye Hola amigas ¿Cómo están? Miren ahorita andamos en esta subdivisión Look 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 Y ya estamos aquí No está Ve aquí en esta casa esperando Pero sí Miren 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 Un aderezo Y aquí está nuestra ensalada Ya lista Para ponerle el aderezo Y bueno Pues miren Aquí puse el jugo de dos limones Ahora le vamos a agregar Este aceite de oliva Lo voy a agregar Más o menos Como dos cucharadas Le agregamos el aceite Más o menos Como dos cucharaditas Así Y así se ve Y ahora vamos a agregar Vinagre de manzana Como dos cucharaditas De Vinagre de manzana Más o menos así Lo movemos Y ahora lo que vamos a hacer Es que aparte de Del aceite De El vinagre Aparte del vinagre Vamos a agregarle sal Al gusto Le vamos a agregar Este Orégano 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 The lemon tastes really good Yeah Y le vamos a agregar Un poquito De pimienta Molida Ok baby Y eso es todo Lo que lleva Este Aderezo Y sabe Riquísimo Tienen que Probarlo Lo vamos a Revolver Bien Y bueno Ya listo Para ponerle El aderezo Lo que hacemos Es que agarramos Y le ponemos Todo Todo El aderezo Y lo Mixteamos Ustedes no saben Lo rico Que está Esto Delicioso Saludable Nutritivo Y demás Ahorita Le voy a agregar Unas Rebanaditas De cilantro Y listo Y si amigas Ya nada más Le voy a agregar El cilantro Y miren Que rico Se ve También estoy Haciendo Unos Me voy a hacer Unos tacos De langosta Bien ricos Y pues Así quedó Amigas Mi ensalada De chícharos Con Este Mis taquitos De langosta Se ve Delicioso Verdad Aprovechito De chícharos